Gracias, Kimberly. Antes de irme a decir, ¿cómo estuvo la industria de la cinematografía en México en 2021 comparado con 2020? ¿En 2021 o...? 2021, que acabamos de concluir. Y comparado con 19. Con 19 y con 20. La importancia es que fue 103% más que en 2020, ese año que cerró por la pandemia, que hubo 80% de pérdidas. Los ingresos fueron en este año, en el 2021, de 7,495 millones de pesos. ¿Qué pasó con el cine mexicano? Ahí sí hubo una baja de 34% en los ingresos comparados con 2020. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly.